hola qué tal mis queridísimos escorpiones bienvenidos al oráculo de raquel donde bueno pues junio está favoreciéndote al 100% y de todo tipo de proceso que se tenga bueno pues eres tú fabulosamente hermosa mi querida escorpión a mi querido escorpión los cambios lunares recuerda que vamos a entrar en una creciente y es el momento en que tú debes de pedir de pedir de pedir todas las cosas maravillosas que pueden llegar a tu vida es el momento en oración en meditación en contemplación con mucha fe pedir lo que quieres y la luna creciente es una influencia donde creces 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 y creces demás hay todo maravillosamente para escorpiones maravillosos pues vamos a hacer todos estos procesos y recuerda que saturno y plutón en acuario nos están trayendo pues la organización revisar actuar moverte y procesar tantas cosas pero tú mi escorpión a mi escorpión ten mucho cuidado con todas las cosas mentales porque si vas a estar en un proceso de estar recordando cosas que ya pasaron hace mucho tiempo y vas a estar un poquito así como reclamando situaciones con tu pareja de mucho tiempo o con tu pareja especial o con la persona que esté a tu lado y yo digo que te salgas de ese círculo vicioso de esa toxicidad mental y procesas mejor todas las cosas positivas todo te está fluyendo bien lo único que tienes que hacer pues las cosas mentales cámbialas a cosas que tienen que llegar a tu vida perfectamente bien te recuerdo que es una tirada generalizada en donde todo aquello que no te gusta déjalo que vibre en el universo y lo que sí te conviene lo que sí es bueno para ti tómalo procesa lo cámbialo transforma lo transmuta lo para tu beneficio absoluto y pues de cosas hermosas que raquel siempre te está sugiriendo que siempre te está diciendo que cambies pensamiento negativo por positivo acciones negativas por positivas y cambia tú puedes cambiar muchas situaciones que ves en tu entorno mal para cambiarlas aún bien maravilloso por la energía tan hermosa que tienes y que puedes hacer y procesar definitivamente todo lo vas a hacer perfectamente bien y estás reaccionando de acuerdo a situaciones que se están manifestando contigo debes de tener mucho cuidado porque pues hay cosas que ves a las personas con una muy buena cara con un buen proceso dentro del trabajo de lo que procesas de tu entorno y definitivamente pues estás te están echando política y te están sugiriendo cosas que no son para ti definitivamente ojo mucho ojo mis escorpiones y escorpiones para que empiecen a procesar cosas diferentes claro que viene un cambio maravilloso porque tú eres una persona de mucho valor tú sales fluye creces caminas brotas de las piedras por ese ser tan fuerte tan energético y tú tomas la decisión de brotar hasta en los más pues en situaciones más fuertes y en situaciones pues negativas y sales tú con ese gran valor que procesas y claro que estás muy bien iluminada muy bien iluminado por la luz maravillosa del universo y estás procesando me encanta cuando das un consejo me encanta cuando le tienes que decir a las personas lo que tienes de intuición para que todo venga una sanación y lo procesas perfectamente bien vas a seguir así y vas a tener un florecimiento extraordinario en donde tienes un gran equilibrio porque en junio todas las cosas se te están dando por añadidura y bueno pues con la entrada de la luna creciente vas a estar como con más fuerza vas a florecer manifiestas cambios también energéticos de tu cuerpo físico y sobre todo que debes de estar en una canalización directamente pues canalizando todo con la luz de dios reaccionas a situaciones más amorosa si quieres llevar todo con mucho amor estás haciendo un proceso de paz y hay un reencuentro con tu pareja y claro claro que sí aquí en el florecimiento la luna está a tu favor y van a llegar cambios de trabajo que te van a favorecer y te vas a encontrar en una perfecta celebración que vas a celebrar en lo maravilloso que eres en mente porque llega toda una transformación llega todo un cambio una transmutación total tomando un equilibrio perfecto y la paz la tranquilidad que quieres con tu pareja así de que estos cambios vienen fuertemente en el trabajo y te va a favorecer total así de que también vas a querer fluir a nuevos caminos que se están abriendo en tu vida y estos nuevos caminos vienen con mucho éxito claro que tienes nuevos negocios o quieres poner nuevos negocios que fluyes y vas a tener economía la economía empieza a fluir con escorpión y todo va a ser un éxito y te pones muy feliz muy feliz pero muy feliz y dices hasta que está procesando este pues esta situación cuántica así de que caminas favorablemente y pues hay nuevas visiones todo lo que tú quieras hacer empieza a procesarlo en este momento no me dejes para mañana lo que puedes hacer hoy porque hoy es un día sumamente importante en tu proceso de vida así de que haz los cambios necesarios y todo lo vas a analizar perfectamente bien vas a seguir caminando con muchos triunfos y con muchas posibilidades económicas va a haber personas nuevas en tu vida que te van a procesar apoyo muchas personas en tu entorno que ven la capacidad mental que tienes que ven en la dirección que tienes con otras personas que ven el empuje y el carácter claro que este empuje y este carácter que se está procesando totalmente contigo pues es porque marte y júpiter en aries te dan la fuerza esta energía entró fuertemente y claro que te está favoreciendo todo lo puedes hacer porque es una energía de empuje júpiter nos está regalando economía nos está regalando éxitos te está llegando triunfos prosperidad porque aries está impulsando fuertemente con esa manera que tiene de ser de andar alegre de continuar de ser de los primeros pues todo esto va a fluir contigo y está fluyendo y pues el mundo es para ti siempre va hacia adelante en accionar y en procesar todo absolutamente todo mientras que pues marte es el guerrero y tú eres una guerrera incansable porque quieres tomar el control absoluto de todo lo que se está procesando y esto te lo estás ganando con esa inteligencia claro que marte es fuerte claro que tú estás en un proceso de luchar por lo que piensas que es tuyo todo proceso lo estás llevando perfectamente bien y pues aprovecha mañana con la luna creciente y días totalmente favorecedores de 3 4 días que están caminando contigo esto se me hace totalmente maravilloso y muy agradable y pues apoyo decisiones control para seguir caminando fuertemente en grandes visiones hermosas y maravillosas definitivamente en el amor como andas escorpiona escorpión en el amor pues marte que es tu regente se va a encargar de encender así como la pasión encendiéndote diciendo cosas bonitas para tu pareja claro que vas a tener muchos convencimientos con tu pareja porque te vas a sentir como muy conquistador como muy conquistadora y caminas en el amor lo que resta de junio julio y en agosto wow resultados preciosos que vas a estar formulando todos estos meses y vas a tener muchas citas estás por elegir estás por tomar decisiones en el amor en el amor y vas a tener un reencuentro muy gratificantes que te van a llevar a estar feliz estar tranquila estar tranquilo y pues así como que pones ojitos de enamorada pones ojitos de enamorado y vas a seguir queriendo situaciones hermosas así de que pues te sientes atractiva si te sientes atractivo pon a funcionar esa energía nuevas visiones a tu vida que estás procesando y aquí te están diciendo ángeles arcángeles seres de luz contigo ayudándote a levantarte a procesar cambios y a seguir con pasos firmes sobre estos nuevos pensamientos nuevas situaciones que estás en llevando en tu mente definitivamente si lo vas a hacer y lo estás haciendo perfectamente bien así de que qué es lo que estás pidiendo en este momento en este entorno úsalo úsalo porque los cambios se están procesando fuertemente contigo cambios 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 y pues venus y mercurio unidos bueno venus aparte de que te da amor venus también da trabajo y venus también da mucho economía la economía viene pegada junto con los procesos de venus y así de que reacciona procesa en todo vas a ir viendo visualizando por saturno todo lo que analizas dices aquí en este momento me voy despacio pero con paso seguro y claro que lo vas a hacer y lo vas a formular éxitos 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 en el trabajo y vas a tener nuevos logros todos los planetas están totalmente energéticos contigo y procesas esta intensidad estás intensa estás intenso estás demasiado intuitiva estás demasiado intuitivo y esta intensidad no te la da nadie más que los seres maravillosos de luz que son estos ángeles que son para ti claro que vas a recibir señales de ángeles y si le quieres llamar maestros y si le quieres llamar estos seres maravillosos que vienen a tu encuentro claro que sí todo lo empiezas a procesar con tu intuición buenas relaciones familiares buenas relaciones sociales y hay mucho trabajo hay mucha alegría hay mucha felicidad y estos avisos maravillosos que te vienen del universo en tu vida bueno pues te están aconsejando y te están llevando a una economía mejor en lo laboral bueno ya no se diga se te abren puertas maravillosas para seguir procesando lo que tú quieres y claro que vas a entrar con estas señales de pensamiento entras a armonías guau de bonitas porque todo proceso yo no sé como que estás en un poder como que estás así como cambiando a mí me encanta lo que está saliendo en estas cartas porque las cartas te están hablando de energías que realizas de decisiones que se te están dando de intuiciones que estás procesando la armonía como que mis escorpiones escorpiones guau que cambios tan interesantes están pasando por tu vida así de que lo que estabas esperando algunas personas en contratos en seguridad para la economía todo lo que estabas procesando todo está fluyendo contigo y pues definitivamente yo veo que llegan negocios nuevos a tu vida los que se dedican a compras ventas les va a ir perfectamente bien si es que ahorita ya les llegó esa energía poderosa en negocios que vas a estar pensando haciendo pues si viene la realidad así de que vas a adquirir cosas nuevas y tú dices guau me está yendo de maravilla y claro cuando en cuanto más se pongas alegre y en temando de cretes definitivamente vas a iniciar todas las cosas nuevas así de que muy buenas relaciones en todos los aspectos para ti para que empieces a procesar cambios me encanta porque aquí te están dando una carta de advertencia pero terminamos en una línea de armonía y de mucha intensidad no hagas caso a personas mal intencionadas que te dijeron desde el inicio de la tirada para hacer para quedarte ahí no 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 mejor fluye hasta un lado no hagas caso de esto porque toda la intensidad de tu vida está puesta en estos cambios maravillosos que se te están procesando junio definitivamente está favorecedor luna creciente ya no se diga venus y todo lo que estás procesando con mercurio pero lo más interesante es que viene directamente en tauro y como tauro es un signo de mucha fuerza de muchas decisiones hace una excelente mancuerna contigo y al hacer todo lo que tú estás decidiendo las dos energías se juntan y estás procesando las situaciones pues en una forma mucho mejor mucho mejor así de que agárrate agárrate definitivamente de las opiniones de los procesos de todo lo que te envía tauro y todo lo que te está procesando aries en tu signo porque estás de lujo estás en una armonía de poder estás en una armonía totalmente grande y tienes que seguir caminando como lo vamos a hacer pensamientos positivos en cuanto te llegue una energía negativa como te dije al inicio cuando se abrió este vídeo yo te dije cambia tus cultos situaciones mentales y verás que las cosas todo viene nuevo para ti como te lo está diciendo esta carta cierras esta tirada maravillosa con cosas nuevas procesos nuevos situaciones nuevas economía nueva todo viene nuevo nomás es cuestión de que tú proceses todos tus pensamientos en positivo no hay otra más que pensamientos positivos para accionar dentro de lo positivo totalmente fluido para ti pues muchas felicidades porque estás súper 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 bien y no se te olvide sígueme lunes miércoles y viernes 10 30 de la mañana en adelante martes gotitas de sabiduría viernes donde los ángeles hablan y todos los días después de las 7 de la tarde búscame 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 en operaciones en sanaciones en liberaciones que se hacen claro naturalmente para ti y para todos los demás hazlo búscame me vas a encontrar verdaderamente con muchas energías muy pero muy poderosas para poder seguir estando contigo ayudarte en grandes procesos y confío yo bastante en todas mis escorpiones y mis escorpiones guau de bonito y como siempre te digo te veo a la próxima bye